...puertas abiertas... ...para meternos en la costelería de Loi García Vergara... ...buenas tardes... ...buenas tardes... ...feliz año también... ...igualmente... ...hombre, yo creo que este... ...¿estas navidades habrás hecho cócteles?... ...vamos, no te quiero ni preguntar... ...pues hemos hecho maravillas... ...en las navidades se suelen hacer cócteles... ...que no son muy comunes en el resto del año... ...puesto que es más festivo... ...se utiliza mucho el cava... ...eh, cócteles especiales para después de la cena de Navidad... ...o el día 31... ...se hacen cócteles muy exclusivos para esas fechas de Navidad... ...eh, Eloy, cuando tú quieras... ...pues mira, también vamos a incluir un elemento... ...que me parece que hasta este momento no lo habíamos utilizado... ...que es el vaso mezclador, ¿no?... ...no, es verdad... ...o el vaso de composición, también se le llama, ¿no?... ...eh, aquí vamos a hacer un cóctel... ...que es una versión del famoso Bloody Mary... ...este se va a llamar, o se llama cubanito... ...es una versión cubana... ...de ese famoso cóctel que dije antes... ...eh, lleva tomate por supuesto como base... ...entonces lo primero que hay que hacer... ...con el vaso mezclador es echarle hielo... ...para irlo enfriando... ...hielo al vaso mezclador... ...esto lo utilizas también mucho allí en el Museo del RON, el vaso, ¿no?... ...el vaso mezclador se suele utilizar mucho en la cortelería clásica... ...en la cortelería clásica se utiliza bastante... ...eh, pero vamos, el tipo de cortelería que nosotros hacemos en el... ...en el Museo del RON es más bien tropical... ...y no es un muy común utilizarlo... ...es utilizado, no es muy común... ...bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando utilizamos el vaso mezclador... ...es enfriarlo un poco... ...para que luego cuando añadamos las bebidas... ...no se ague el hielo, ¿no?... ...que esté fresquito el vaso... ...esté fresquito, le damos unas cuantas vuertecitas... ...lo dejamos ahí un poquito... ...y a continuación veremos que ha quedado un poquillo de agüilla abajo... ...se le quita... ...se le quita... ...perfecto... ...este se le llama el gusanillo... ...¿te fijas esa agüita que ha quedado?... ...esa agüita... ...¿ah, se la lleva?... ...no, hay que quitársela... ...ah, hay que quitársela, vale... ...hay que quitársela, no es mucha... ...pero ya está... ...muy bien... ...se le quita, hombre, para que no ague un poquito eso... ...bueno, mira, este cóctel es muy personal... ...puesto que se puede cambiar la cantidad de... ...los ingredientes, ¿no?... ...este lleva un poquito de picante... ...tabasco... ...tabasco... ...entonces este, que me gusta más picantito... ...¿no te como te gusta?... ...un poquito picantito... ...bueno, pues le echamos... ...por ejemplo... ...dos, tres... ...vamos a darle una más de regalo... ...bueno, esto es que me di muy bien las gotitas... ...porque si no luego no voy a hacer... ...vale... ...llevaría también salsa perrin... ...una salsa inglesa perrin... ...en esta una salsa... ...que se utiliza bastante en la cocina... ...en la sopa... ...en la sopa, lleva anchoas... ...le echamos, dos o tres gotitas... ...¿eh?... ...eh... ...llevaría... ...unas gotitas de limón... ...ah, muy bien... ...unas gotitas de limón... ...sin embargo yo he leído... ...que... ...que el limón y el tomate... ...hace una reacción mala... ...en un libro que me regalaron... ...pero sin embargo la receta original lo lleva... ...le echaremos un poquito de sal de apio... ...muy bien... ...que le va a dar un aroma... ...bastante... ...vegetal, ¿no?... ...perfecto... ...un poquito de pimienta negra... ...eh... ...le damos un golpe a dos... ...ya lleva también el tabaco... ...tampoco lo vamos a poner... ...un poquito de sal... ...este lleva bastantes cositas, ¿eh?... ...claro, ya digo que es un reconstituyente... ...esto parece más de cocina... ...en Cuba lo preparan bastante salado... ...nosotros aquí no tenemos acostumbre... ...vamos, le echamos un poquito... ...también es a gusto, ya dije... ...ya, ya, ya... ...entonces, ahora llevaría... ...en este punto... ...haremos dos cosas... ...si fuese un Bloody Mary... ...le añadiríamos vodka... ...bien... ...pero como se llama cubanito... ...le vamos a añadir... ...ron cubano, ¿eh?... ...vale... ...también esto es a gusto... ...vamos a echarle una cantidad... ...hombre... ...no muy larga, no muy corta... ...ya, esto también es a gusto... ...bien... ...y a continuación ya... ...la base que es el tomate... ...el zumo de tomate... ...y Anabel, yo no sé por qué no me has preguntado... ...y bueno, ¿y por qué lo haces en el vaso mezclador... ...y no en la coctelera?... ...bueno, la verdad es que no he caído yo... ...pero he hecho todo... ...digo, como tú siempre tienes tus razones... ...bueno, pues te lo digo yo... ...para hacer lo que quieres... ...mira, si lo hiciéramos en la coctelera... ...el tomate, al agitarlo... ...va a coger burbujas... ...entonces no va a quedar bien... ...ah, vale, vale... ...entonces en este coctel mejor... ...enfriarlo... ...pero no agitarlo... ...como decía James Bond, ¿no?... ...exacto... ...no, él decía... ...mezclado, pero no agitado... ...mezclado, pero no agitado... ...entonces lo vamos a enfriar... ...lo vamos a enfriar un poquito... ...bien frío... ...nosotros aquí no le añadimos hielo... ...en Cuba, en los países estaribeños... ...se le pone hielo... ...porque allí hace mucho calor... ...y cuando ya va por la mitad de la bebida... ...se ha calentado... ...pero en este caso no le vamos a añadir... ...yo creo que ya está bien fresquito... ...bueno, esto es casi una comidita que hemos hecho... ...es una sopa lo que hemos hecho aquí... ...no, es un aperitivo... ...es un anti-resacoso y reconstituyente... ...pero por eso digo que casi es una sopita... ...con el zumo de tomate... ...por supuesto que sí... ...y reconstituyente... ...esto va a quedar... ...qué color más bonito se ve el tomate... ...esto como aperitivo... ...es una vida muy internacional... ...se utiliza bastante... ...¿eh?... ...la copita también que he traído es muy bonita... ...sí... ...bueno, mira... ...bueno, a ver... ...jubanito que se llama eso, ¿eh?... ...esto como queda bien... ...es con un trocito de apio... ...como, como... ...de que también se puede comer... ...eh... ...y le dará... ...saborcillo... ...hombre, también se puede comer, ¿eh?... ...el apio es comestible... ...hombre, el apio es muy bueno... ...de más muy diurético... ...y esto... ...totalmente diurético... ...muchos de los amigos que nos están viendo en este momento... ...eh... ...la habrán tomado miles de veces... ...ya digo... ...si tenéis un día de estos malos... ...que le habéis tomado un poquito de... ...de más... ...por la mañana... ...que estáis un poquito chungos... ...esto... ...esto perfectamente, se quita la resaca... ...a ver qué te parece... ...tú sabes quién le vendría... ...me voy a probar... ...uy, qué bueno está... ...está picantito... ...un poquito, mirá... ...te gusta picantito, ¿no?... ...sí, sí... ...bueno, pues ahora vamos a hacer... ...todo lo contrario... ...ahora vamos a hacer un cóctel muy clásico... ...que te voy a contar también... ...tiene su historia... ...se llama Sidescar... ...este cóctel... ...es el cóctel más famoso... ...que existe elaborado... ...con coñac... ...coñac francés... ...eh... ...este cóctel nació en París... ...era la primera carrera mundial... ...eh... ...había... ...estaba el Hotel Ritz... ...el famoso Hotel Ritz... ...el jefe de... ...de bar en aquel momento... ...pues atendía a un capitán... ...que venía todas las tardes... ...un capitán que se alojaba... ...en la embajada norteamericana... ...que estaba muy cerca... ...venía todas las tardes... ...y le pedía una bebida... ...que se le componía de... ...coñac... ...cuantró... ...y un poco de limón... ...entonces... ...todos los días... ...se tomaban unas cuantas consumiciones... ...y cuando ya veía... ...que ese hombre ya no se podía soltar de la barra... ...llamaba por teléfono a la embajada... ...y venía el asistente... ...y lo recogían... ...en una moto con Sidescar... ...y lo metían allí como podían... ...en el Sidescar... ...y se lo llevaban a dormir en la mona... ...a dormir en la mona... ...entonces pues claro... ...ese barman... ...pues le llamó a este cóctel... ...Sidescar... ...bueno mira... ...vamos a hacer una versión... ...digo... ...porque claro... ...el cóctel original se hace con coñac... ...francesa... ...lógicamente... ...pero nosotros estamos en Jerez... ...y vamos a utilizar nuestro brandy... ...brandy, brandy de Jerez... ...no desmerece nada... ...al coñac... ...por supuesto que no... ...yo creo que tenemos tan buenos brandy... ...como los coñac franceses... ...¿no?... ...bueno... ...como dije antes... ...vamos a utilizar el brandy... ...como base alcohólica... ...que llevaría... ...aproximadamente... ...unos... ...cinco centilitros de... ...aproximadamente... ...llevaría... ...el triple exces... ...o cuantró... ...este llevaría la mitad de cantidad... ...muy bien... ...que sería... ...dos centilitros y medio... ...y llevaría... ...jugo de limón... ...recién exprimido... ...yo lo acabo de exprimir hace un momento... ...sí... ...entonces llevaría... ...un centilitro y medio aproximadamente... ...cuantró, limón... ...y ahora ya... ...lo que llevaría... ...es el movimiento a la cortelera... ...ajá... ...perfecto... ...perfecto... ...venga... ...a ver... ...huesta, huesta... ...que se enfrió... ...bueno pues ya está... ...esto perfectamente... ...ese es el golpe mágico... ...que le da Eloy al vaso... ...plaf... ...sí, tiene que ser un toque seco... ...para que... ...suelte la... ...bueno... ...vamos a darle un buqueito... ...y ya... ...vamos a servirlo... ...perfecto... ...se sirve con... ...así con ese colador que le has puesto siempre... ...sí, se sirve porque claro... ...a no tener colador... ...la costelera... ...es un vaso... ...pues tenemos que quitarle lo que... ...es el hielo, ¿no?... ...todavía no está terminado... ...ahora llevaría... ...a ver... ...cogeríamos una... ...piel de limón... ...una piel de limón... ...que lo que vamos a hacer... ...doblarla hace un poquito... ...y vamos a refregarla sobre el borde... ...ajá... ...sobre el borde... ...esto le va a dar un aroma magnífico... ...y cuando lo tomemos... ...ahora hacemos un pequeño tiro buzón... ...a ver si sale... ...y lo soltamos así... ...que quede... ...fuera de la copa... ...fuera de la copa... ...eh... ...perfecto... ...este cóctel... ...es de media tarde... ...Apsterdines... ...aunque este hombre que comenté antes... ...el capitán... ...se lo tomaba antes de cenar... ...y por eso le pasaba esas cosas... ...pues este es el famoso... ...el SIDECAR... ...SIDECAR... ...bueno vamos a ver cómo está el SIDECAR... ...con brandy, buenísimo... ...con brandy de Jerez... ...brandy de Jerez... ...buenísimo... ...un cóctel súper internacional... ...exquisito está... ...muy conocido y muy servido diariamente...